La Universidad Autónoma de Zacatecas ha hecho su tarea y la ha hecho bien atiende a 40 mil estudiantes de los diferentes niveles El 96% de sus programas se encuentran acreditados de licenciatura Una matrícula del 92% en escuelas de calidad 21 programas de posgrado reconocidos en el CONACYT Es la única institución en el Estado que cuenta con programas reconocidos por el CONACYT Hoy nos encontramos en una situación muy delicada muy delicada para enfrentar el cierre de año Solicitamos un adelanto por 50 millones para poder cubrir la segunda quincena de octubre Ese adelanto corresponde al mes de diciembre lo que implica que en diciembre estamos en condiciones muy difíciles para enfrentar los compromisos de fin de año De nuestra parte como rector, como universitario voy a estar del lado de los universitarios voy a estar al lado de la comunidad universitaria para enfrentar esta situación Hoy salimos de nuevo a las calles para hacernos escuchar para expresar nuestra inconformidad a las autoridades federales por el maltrato que le han dado a nuestra máxima casa de estudios El gobierno federal lejos de buscar una solución para la universidad tal parece que quiere acabar con nuestra autonomía Nuestra máxima casa de estudios se encuentra en la posición número 16 del CUMEX No queremos recursos a manos llenas Repito, queremos un trato justo para la universidad El problema que estamos enfrentando es un problema esencialmente político Es un problema político que tiene que ver con la estrategia del gobierno federal de acabar con la educación pública de la mercantilización y privatización de nuestras instituciones públicas y para eso en el caso de la universidad han seguido unas dos estrategias La primera es el estrangulamiento financiero y la reorientación de nuestras universidades y la segunda es un castigo triple que se ha dado a la UAS La UAS ha sido castigada por el gobierno federal desde hace mucho tiempo otorgándole un subsidio un gasto por estudiante que es bastante menor al de otras instituciones de educación superior del país Si tuviéramos un gasto por alumno similar al de la UNAM deberíamos de tener un presupuesto de 4 mil millones de pesos y no de 1.400 o 1.500 millones En los últimos 10 años hemos recibido 9 mil millones de pesos menos de lo que deberíamos de haber recibido y tenemos un adeudo histórico de 2 mil millones de pesos El gobierno del estado nos da la mitad de lo que dan los gobiernos del estado a sus universidades públicas recibimos el 17% frente al 31% que reciben el resto de las universidades públicas del país Tenemos que dar toda nuestra energía para rescatar a la universidad La universidad ha tenido logros muy importantes y tiene que seguir orientada a servir al pueblo al pueblo de Zacatecas Queremos y vamos a defender con toda nuestra energía a la universidad autónoma de Zacatecas